¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Claro, es que te puedo joder. Es que te puedo joder. Preguntas y respuestas. Ha jodido la intro, ya está. Vamos para allá. Hoy, amigos, es un día muy especial. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Ya se puede dejar de cantar porque los gallos pueden ser terribles. ¡Felicidades! Muchas gracias, amigo mío. Que vaya fantástico el día. Te voy a pedir consejos. ¿Has cumplido 48? He cumplido 28. Te voy a pedir consejos de cómo afrontar la treintena. Ha hecho una cosa, José, muy bonita esta mañana. El inicio de este vídeo es serpéntico. Es caótico. Ha hecho una cosa, José, muy bonita esta mañana. Que le han empezado ya la avalancha de mensajes de... Estar muy cerca de los treintanos. El año pasado, ¿no? Claro. El año pasado igual alguno, ¿sabes? Igual alguno muy tímido de... Está en la vuelta de la esquina a los treinta. Este año... Todos. La gran mayoría, ¿no? La gran mayoría. La gente, la mente, digo, es poco original, ¿sabes? Sí. O sea, habría que intentar buscar otra cosa, ¿no? Pero va más, claro. El año que viene, cuando cumpla veintinueve, ya... Ahí todos. Felices treinta, me van a decir directamente. Claro. Es bonito. Es bonito. Gracias a todos por las felicitaciones que he visto ya por Instagram, por Twitter. Hay gente muy maja pendiente de esto. También porque lo dije yo ayer. Claro, sí. Evidentemente no se acuerda nadie. Tenemos unas cuantas preguntas muy interesantes. Ay, Dios. Y os recordamos que os podéis suscribir al canal, que nos podéis seguir en nuestras redes y que el domingo tenemos un eventazo en la Plataforma Morada. Os esperamos a todos, ¿eh? Muy importante que estemos todos en ese stream cinco de la tarde. Yo me voy hoy a Zaragoza, ya, para ir preparándolo todo. Sí. Si veis a Sergio Andrés por Zaragoza, es Sergio Andrés. Si veis al Fideo por Logroño, es el Fideo. Correcto. Aparte de esto, ¿qué iba a decir? No lo sé. Ah, que va a llover el domingo, seguro. Va a llover. Va a llover en general. Entre estar en casa, bien el día. ¿Cómo empieza el Mundial? ¿Qué partido es? No lo sé, me da igual, porque ahí tenemos los nuestros. Pero que es que es malo. No, pero sí nos da igual. Me apavorece. Pero es que nos da igual. Bueno, es un partido malísimo. Merece la pena más ver lo que va a hacer Drafteados Enterprises en Zaragoza. Partido benéfico, famosos. Va a ser uno de los streams más especiales. Vamos a retransmitir un partido que no lo hemos hecho nunca. O sea, que os esperamos a todos. Cinco de la tarde, el domingo. No os olvidéis. Nos reunimos ayer con Daimiel y con Guille para que nos den consejos de cómo retransmitir y tal. Estuvimos toda la tarde juntos. Pero vamos, seguro que vamos a hacer el ridículo. Seguro. Hombre, claro. O sea, que veniros, que va a ser divertido. Sí. Vamos a empezar con Kino, que dice... Buenos días, mis buques del Pacífico Sur. ¿En qué momento de la vida estamos en el que Westbrook, 34%, está tirando mejor de 3 que Clay, 33%? Qué barbaridad, tío. ¿Creéis que Clay volverá a conseguir el nivel de antes de la lesión? Yo lo veo muy difícil. Un abrazo gigante, cracks. Hay que decir que Kino tiene una foto de Stephen Curry de perfil. O sea, que yo entiendo que es una persona preocupada, de verdad, por el nivel de Clay Thompson. Es algo que hemos hablado recientemente. Y, claro, la comparación con Westbrook es tremenda. Sergio Andrés. Sí. O sea, estaba mirando, claro. O sea, se junta, claro, que Clay está en el peor momento de tiro de su carrera. Con que Westbrook está en el mejor. O sea, Westbrook solo tiene una temporada en toda su carrera en la que hizo 34,3. Y está en 34 este año. O sea, está en el pico de su carrera como triplista. Precioso, esto es precioso. Y Clay, claro, está en la mierda, el pobre. O sea, es un desastre. Está mal. Ya dije el otro día en el podcast, además, que a mí me... O sea, es un jugador con el que sufro, tío. Es que es verdad esto. Sí, sí. Sufro con Clay. Pero bueno, no me... O sea, precisamente porque es un tío que no va a dejar de tirar. O sea, va a seguir tirando todos los tiros que le vengan hasta que le entren. Va a haber un momento en el que va a enlazar 3, 4 partidos buenos en el tiro. Y va a subir otra vez al 38, 39, 40 y tantos, que es más su historia. Hay una cosa curiosa, que hemos cogido esta pregunta un poco también para comentar este asunto. Ah, bueno. Que estábamos ayer mirando los favoritos para los premios, ¿no? Porque ya sabéis que nos gusta revisar esto de vez en cuando. Por cierto, bueno, el primer cuarto de temporada todavía queda, ¿no? Para hacer los premios. Hombre, queda en el partido 20... Bueno, no queda tanto. No queda tanto, ¿eh? No queda tanto. Igual la semana que viene a finales se podría hacer. Se puede hacer premios del primer cuarto. Pues si lo hiciéramos, igual habría que barajar la opción de dárselo al señor Russell Westbrook, el mejor sexto hombre. Porque ahora mismo está favorito de lejos en las apuestas. Sí, de hecho, el segundo favorito en las apuestas es Jordan Poole, que yo tampoco lo entiendo. Ahora mismo no... Estaba actualizado eso, tío. Sí, tío. Imagino que sí. Y tercero era... O sea, lo estuvimos mirando porque queríamos ver en qué puesto estaba Mazurin. Y está tercero. Está tercero, pero a muchísima distancia de los otros dos. O sea, los otros dos son como los claros favoritos este año para las casas de apuestas. En fin. Películas de ayer y de hoy. Sí. Vamos a ir con una pregunta de Pedro Rabadán, que nos pone en un aprieto. Ya os lo digo. Hola, buques del mar. Tengo para vosotros unas preguntas rápidas. Vamos para allá. Estoy preparado. Estoy preparado. Desmond Bain o Jalen Branson. Desmond Bain. Qué jodidísimo que lo diga yo, pero... ¿Shake o Sion? ¿Shay, dirá? ¿Shay o Sion? Ahora mismo, Shay. Como jugador de baloncesto, saber jugar a baloncesto, etcétera, Shay. Ostras, yo en general igual diría... El potencial de Sion te puede hacer decir Sion, pero ahora mismo es bastante más completo, Shay. Sí. Lo que pasa es que Sion puede meter 35 puntos. Yo sé y también, ¿eh? Pero 6 también. Y 40. Ahora mismo sé, es lo que hay. Barrett o Jordan Poole. Ninguno de los dos, pero Barrett. Me quedo con Barrett porque para elegir al desastre de al lado el hijo al mío. ¿Sabes lo que te digo? Yo me quedaría con Poole. ¿Trey, Young o Donovan Mitchell? Donovan Mitchell, tío. ¿Westbrook o Ben Simmons? Ninguno de los dos, tío. Ninguno de los dos. ¿Ahora mismo para tener en mi equipo? Igual a... Ninguno de los dos, tío. Ninguno de los dos. Vamos a seguir con Mario que dice... Lebron este año puede no ser All-Star. ¡Po! Atención porque esto es un asunto tremendo que teníamos muchas ganas de hablar con vosotros. Evidentemente Lebron James ha sido All-Star desde que el mundo es mundo. O sea, la única temporada que no es All-Star es la primera. Es la primera. Cuando es rookie. Después de su temporada rookie, todos los años ha sido All-Star, claro. ¿Y qué pasa? Que Lebron ha sido, evidentemente, si no me equivoco yo, capitán todos los años, ¿no? No ha habido nunca que haya sido Team Curry versus Team Giannis. O sea, cuando fue Curry, fue Team Curry versus Team Lebron, ¿no? Entiendo yo. Es que no me acuerdo, tío, de esas cosas. Nunca me las quedo. Pero sí, han sido capitanes Giannis, Durant, Lebron... Y Curry, ¿no? No lo sé. ¿Carrie ha llegado a ser capitán? A mí me suena que Curry fue capitán un año, ¿no? No lo sé. No lo sé. Pero vamos, que ha estado siempre siendo capitán Lebron James, evidentemente. Sí. El tema es... La pregunta... O sea, hay varias preguntas aquí, ¿no? Sí. La pregunta clave para responder a la pregunta sería, ¿está Lebron James haciendo una temporada de All-Star? ¿No? Eso sería una pregunta. Y podemos responder a esa pregunta si queréis. Pero hay otra pregunta que es, ¿va a ser All-Star Lebron James? Son dos preguntas diferentes. Porque sabéis que el voto del aficionado es el 50% para los titulares y luego votan jugadores y vota prensa. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de que Lebron James no sea elegido siendo Lebron James? O sea, llamándose Lebron James, es que es muy difícil. Sigue siendo un grandísimo jugador, sigue siendo uno de los mejores jugadores de la liga, pero claro, ¿está para ser titular en el oeste? No. La respuesta es no. O sea, ¿en base a méritos deportivos? No. Ahora, ¿va a ser All-Star por nombre? Pues probablemente. Probablemente no. Corrijo, Curry no ha sido capitán. Ha sido Lebron. Giannis y Durant. Claro. Son los tres. Pero yo lo que creo… O sea, ya sabéis cómo funciona esto. O sea, titular tiene que ser porque la gente le va a votar. La gente le va a votar. Le va a votar y va a ser de los más votados. Seguro, seguro. Ahora, ¿le votarán los periodistas y los jugadores? Puede que sea el año en el que es capitán Curry o Donchik, incluso. Podría ser. Esto no lo habíamos pensado, tío, pero a nivel capitán, yo creo que puede ser Donchik. Vamos a ver, ¿no? En el oeste. Porque si no es Donchik, sería Curry, sí. Curry o Donchik, pero Curry también, como están los Warriors y todo. Pero hay que tener en cuenta que esto es el voto del aficionado y Curry está muy bien a nivel individual. Y periodistas y compañeros. Pero puede ser el primer año que no sea Lebron. Yo creo que eso debería ser. Debería ser el primer año que no sea Lebron. Y si Lebron no fuera titular... Bueno, pero es que eso es lo que me parece muy difícil, tío. ¿Tú crees que será titular? A ver, jugadores de Frontcourt en el oeste. Vamos a hacer la cuenta rápida. Pero sobre todo pensando en los votos, ¿eh? No pensando en... O sea, habrá muchos que estén por encima de Lebron a nivel deportivo. Ahora mismo. Imagino que varios. Porque Lebron no está haciendo una buena temporada. Pero el tema es jugadores que le puedan pelear el voto. Tenemos a Jokic. Pero Jokic no le va a pelear el voto, yo creo, ¿no? A Lebron. Para titular, dices. Claro. Bueno, no lo sé, pero me cuesta pensarlo. O sea, digo, jugadores que estén en el Frontcourt y que vayan a ser titulares. O sea, que vayan a estar ahí. Que tampoco hay. Es que no hay. Ya. Es que no hay. Laser, Sanz, Jazz... O sea, bueno, hay jugadores que evidentemente están... Pues habrá gente que vote a, yo que sé, a Towns, ¿no? A yo que sé. Es verdad que no hay mucha cosa, ¿eh? Pero no hay grandes... O sea, más allá de Jokic, Sion. Pero Sion tampoco está haciendo una temporada muy mediática. Ya, ya. En los Mavericks, no. En los Grizzlies, tampoco. Utah, Markkanen. Pero no le va a pelear, desde luego, el puesto a Lebron. O sea, Lebron va a ser titular. Sí, sí, es verdad. Es que... ¿No? A nivel competencia, sí, sí. Claro, o sea, es que... O sea, si me dices que hubiera en su conferencia, pues Giannis, Envid, o sea, yo que sé. Están todos en el otro lado. Tatum, ¿sabes? Siakam, o sea, están todos en el otro lado. Sí, sí, sí. Los de Frontcourt, que son realmente jugadores potentes, están casi todos en el otro lado ahora mismo, tío. Pues puede ser que lo sea. Durán, por supuesto. O sea... Pero es verdad que a nivel merecimiento está bien tirada la pregunta, porque es un año en el que... A de vallo, de todo. En el otro lado... En el que está muy difícil. En el este hay de todo, tío. Pero en el oeste es verdad que más allá de Jokic, que sí, seguramente sea titular. Seguro, sí. Pero vamos, Lebrón será titular porque no hay... Sí, sí. Pero es tremendo que a nivel deportivo tampoco, ¿eh? O sea, yo pensaba... Habrá gente que a nivel deportivo esté por encima. Bueno, Manzoni Davis, su compañero, podría ser, no sé. Pero quiero decir que no es claro, ¿eh? No es claro. O sea, va a ser... La respuesta final a esta pregunta es, va a ser All-Star y va a ser titular. Bueno, y te digo una cosa. Cuando tengamos que votar a jugadores en el oeste, este año, cuando hablábamos de que podía debutar Jera Migrant... ¿Paul George es Frontcourt? Yo creo que sí. Pues Paul George puede ser... Cuando hablábamos de que podía debutar Jera Migrant y jugadores así... Sí. Ojo, porque es verdad que puede estar súper abierto el oeste, ¿eh? En el Frontcourt, sobre todo. Sabonis, ¿no? Kawai no está jugando. Ah, bueno, volvió ayer, pero... Es que hay muchas opciones, sí, sí. Hay Markkanen... O sea, va a haber opciones de que entre gente... Jueadores exteriores hay, pero... Bueno, y los Wildcarts van a ser todos exteriores, claro. Porque es que exteriores... Ahí sí que te vuelves loco, claro. Sí, sí. Exteriores solo con... Bueno, Donchik, Curry... Serán los dos titulares, entiendo. Y luego está por ahí Liga, está por ahí Booker, está por ahí... Morant. Morant. No, no, o sea, todos los de... Todos los de Frontcourt y luego los de Aaron Fox, Anthony Edwards... O sea, bueno, todos los que... Shea, o sea... Que cambien el formato, tío. Que cambien el formato y que vayan todos Gars, ¿no? En el este. Sí, sí. O sea, en el oeste, perdón, porque... O sea, Gars va a haber para que vayan ocho. Sí, sí. Fácil. Va a ser tremendo este año. Con méritos seguramente por encima de alguno que vaya a ser titular en el Frontcourt. O sea, bueno. Va a ser difícil votar este año, ¿eh? Fíjate. Ya veremos. Vamos a seguir con una pregunta de el señor Dufresne ATM. Buque o no, Giannis terminará su carrera por delante a nivel histórico de... Atención. Se ha metido algo en el ojo, eh, perdón. Shaquille O'Neal. Shaquille. A ver, Shaquille O'Neal son cuatro anillos, ¿no? Los tres de los Lakers con el dominio aquel brutal durante aquellos años. Y un MVP. Un MVP, luego el anillo en Miami. O sea, esto sería que Giannis acabe top ten de la historia. Porque Shaq está en el top ten. O sea, puede pasar, pero difícil. Yo lo veo complicado. Yo no diría ahora que seguro que sí. Yo tampoco. Vamos a ver. Kobe, lo mismo. Kobe ni de coña. Aunque es solo un MVP, eh. Pero Kobe son cinco anillos, tío. Tim Duncan, lo mismo. Tampoco. Tim Duncan son cinco anillos también. Son cinco anillos, son dos MVPs también. Bueno, los dos MVPs ya los tiene. Sí. Pero hay que ganarla. O sea, estos son top, top. Iverson, sí. Iverson, sí. Iverson está ya por encima. Probablemente. A nivel histórico, seguro. A nivel histórico tiene ya anillo, tiene MVP de las finales, tiene dos MVPs, está por encima. Está por encima. Y Wade también. Yo creo que acabará por encima de Wade. Wade son tres anillos, un MVP de las finales, ¿no? Sí. Ningún MVP de temporada regular. Yo creo que acabará por encima. Seguramente acabará por encima de Wade. O sea, yo a Giannis históricamente, vamos a ver, pero yo me lo imagino en un puesto 12 de estos rankings que se hacen, eh. O sea, no le veo en ese top ten a lo mejor que es los grandes de la historia. Hay que tener en cuenta que antes de que llegue Giannis, hay otros jugadores que van a pelear ese top ten. O sea, lo hemos hablado con Curry mucho en los últimos años. Lo hablaremos con Durant, que son los jugadores que están ahí, ¿no? Que estaban en los, cuando hacíamos tops, estaban en el 11, en el 12. Por ahí, Curry ya entrando prácticamente en el top ten. Seguro que está dentro del top ten. O sea, antes de que Giannis pueda pelear esa entrada, van a entrar estos jugadores. Va a haber que peleársela luego a estos jugadores. O sea, seguramente O'Neal, por ejemplo, va a caer al 12, ¿no? Y vas a empezar a pelear en el 12 con O'Neal. Sí, sí. O sea, que esto no para de... Es una generación complicada, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, y bueno, evidentemente el LeBron está mucho más arriba. Sí, en todos los tops. Vamos a ir con Jesús. Sergio, esto va directo a ti. Visto lo visto, ¿cambiarías de opinión en aquello que dijiste de si hay que meter a Barrett en la ecuación para atraer a Mitchell? ¿Prefiero que no se haga el traspaso? Posdata, un honor cumplir el mismo día que el Nú del Logroñés. Jesús, pues muchas felicidades, qué bonito. De un Jesús a un José, ¿no? Unas felicidades. De una J a una J, ¿no? No, es bíblico, ¿no? De un Jesús a un José. Sí, sí, sí. De un hijo a un padre, ¿no? Lo que tú quieras, tío, lo que tú quieras. Felicidades, tío. Y vaya pregunta más chunga. A ver, ojo, es interesante esto. A ver, sí. Yo creo que hay un problema, tío, o sea, que ha habido un problema en Nueva York, claro, de elección de estatus de jugadores, ¿no? Yo creo que seguramente tenga que ver algo con el fatal inicio de temporada de Barrett. O sea, se ha renovado al jugador, pero a la vez se ha traído a Branson. Y hay un poco, o sea, se pierde un poco entre Branson, Randle, o sea, ¿cuál es el sitio de Barrett? O sea, Barrett es el, al principio de temporada, según venía de la temporada pasada, del final de la temporada pasada, se podía pensar que a lo mejor iba a ser el 1, pero la realidad es que está siendo el 3, como mucho, ahora mismo. Entonces, yo creo que hay ahí, o sea, entre eso, que no es un jugador que haya demostrado especialmente un carácter regular, que le, o sea, que no es una persona que todos los días 300% y tal, sí, pero de otra manera, ¿no? Como callado y tal. Entonces, yo creo que puede haber un poco de lío ahí, en plan de, ¿cuál es mi sitio? ¿Sabes? O sea, me han dado un contrato, tal, pero no sé muy bien cuál es mi rol, no sé si la franquicia me ve realmente como para, no sé si puedo tirarme todos los tiros que yo, o sea, debe haber un poco de lío de roles ahí, y eso seguramente le esté afectando, entre otras cosas, evidentemente. Dicho esto. Dicho esto, la frase suena fatal ahora, suena fatal ahora. La que tú hiciste. La que yo dije. Ya. Suena terrible, suena, o sea, cállate, ¿no? Es que con estas cosas es complicado. Sí, pero claro, se dice en un momento, pues la pregunta de la temporada pasada era en un momento en el que Barret no paraba de crecer, estaba haciendo partidos de 30 puntos con mucha facilidad, en el otro lado Donovan Mitchell estaba que sin movidas defensivas, que sin movidas de equipo, que si tal, y ahora está Donovan Mitchell todo lo contrario, o sea, saliéndose súper estrella, talento absoluto, Cleveland, tal, para arriba, y Barret está en el peor momento igual de los últimos tres años, ¿sabes? O sea, es que cambia mucho la película, pero suena fatal la frase ahora. O sea, ahora no diría esa frase. El otro día me escribió una persona y me dijo, qué buen amigo eres, José, que no le recuerdas a Sergio todos los días, que tú en su día dijiste que no hubieras hecho el contrato de Julius Randle y tal. Y yo no me acordaba de eso. Pero es verdad que en esa época era como, vamos a ver por dónde sale, tal. Y tú estabas, que sí, que sí, que este tiene que ser. Es que es difícil, o sea, quiero decir. Es muy complicado, tío. Pero han sido jugadores que no han tenido continuidad, o sea, cuando han llegado a un momento bueno, como que después se han caído rápidamente a un estado mucho peor, tío. Sí, sí. Que es una cosa rara, que no suele pasar tampoco, ¿no? Cuando un jugador coge como ritmo, es difícil, ¿no? Luego bajarse de ese estatus. Hay muchos que consiguen un estatus y lo mantienen ya durante toda su carrera. Pero caer, sí. O sea, Randle, con 26 años o 25 años, llega a un estatus y de repente cae como dos escalones. Y tiene que volver a empezar a subir. Barrett va para arriba, llega con 20, 21 años, está cogiendo un estatus, 20, 21 años. O sea, lo lógico es pensar que va a seguir hacia arriba. Y de repente, lo que te digo, lío en general de roles, y ha bajado tres escalones este año. Y ahora hay que volver a empezar a... La vida es complicada. Sí, y si eres de los Knicks, mucho más. Mucho más. Vamos a terminar con una pregunta de D.V. Jung-Wan. Kawai volvió hoy a la cancha. Y lo que vimos, nos ha dejado frío a todos. Opina un poco en general, ¿no? Bueno, tiene razón, tiene razón. Aunque solo estemos al inicio de temporada, ¿creéis que los Clippers podrán entrar en dinámica o seguirán teniendo estos problemas? Buena pregunta de nuestro amigo, que sabéis que los Clippers han sido favoritos en las apuestas antes de la temporada. ¿No había otra pregunta de algo de los Warriors? O sea, esta no es la última, ¿no? Hay otra pregunta, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? ¿No la has cogido al final? Es la primera, ¿no? ¿Cuál? La que hemos hecho de los Warriors, ¿o no? No. Para hablar de lo de Clay y todo esto. No, había otra, ¿no? ¿No la has cogido al final la otra? No. ¿No? Vaya, pensaba que querías, o sea, me has dicho, tengo algo que contar, no sé qué. Es que me he arrepentido. ¿Te has arrepentido? Sí, te lo cuento. Hoy me he puesto esta sudadera de los Warriors. Sí. Y ha habido un momento que estaba duchando. Por cierto, amarillo y naranja, seguimos fatal. Me estaba duchando y he dicho, hoy que me pongo esta sudadera, que no me acordaba que la tenía, voy a decir en el canal que hoy es el día en el que cambia la suerte de los Warriors. ¿Sabes? Porque he traído esta sudadera, entonces a partir de ahora van a tener una racha de victorias largas y se van a poner arriba. Vale. Pero no me ha atrevido. Bueno, pero al final lo estás diciendo. Pero sin confianza, ¿no? Lo estás diciendo como... No, no, pero digo que... Con la boca pequeña. Era el plan, pero que no me... Pero lo he dicho, es verdad. O sea, no se te puede... Se te puede... ¿No? O sea, si ahora pasa, lo he dicho. Y si no pasa, no lo he dicho. No lo has dicho, con la boca pequeña. Bueno, en fin. ¿Cuál era la pregunta en la que estábamos? Clippers. Clippers. Caguay y Leonardo. Bueno, a ver. Yo creo que precisamente la situación de los Clippers con Caguay es de mucha calma. Yo creo que... Es verdad que el secretismo no ayuda mucho, pero siempre ha habido mucho secretismo con Caguay. O sea, no es un jugador con el que se ha ido nunca de frente con el tema lesiones, molestias... O sea, siempre hay... Pero qué carrera más complicada, eh, tío. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que va a ser así toda la temporada, eh. O sea, creo que vamos a ver tramos en los que vaya enlazando algunos partidos, pero que luego va a haber tramos que se va a perder tres y no vamos a saber muy bien por qué. No, no, seguro. Pero bueno, es que lo único que quieren es que el día que empiecen los playoffs esté Caguay para jugar al 75%. O sea, ese es el objetivo. Ya. Y si lo consiguen, pues con eso valdrá. Yo creo que eso luego es poco realista, eh, tío. O sea, que estés todo el año sin un jugador en dinámica y luego le pongas como en el 2K, ¿sabes? Ahí de repente incrustado, los playoffs son difíciles, eh. O sea... Sí, es complicado. Por cierto, había otra pregunta también que nos han mandado que no hemos cogido, no me acuerdo quién la hacía, que preguntaba por si Kauai se había equivocado al irse a los Clippers, que tenía un equipazo en Toronto, que no sé qué, que a lo mejor podía dar... O sea, es que el equipazo también lo tienen los Clippers. O sea, quiero decir, yo creo... ¿Se ha equivocado? No lo sé, no lo sabremos. O sea, tenía un equipazo en Toronto, es evidente, y tiene un equipazo en los Clippers. Pero el problema ha sido otro, o sea, el problema ha sido el físico, no tiene nada que ver con... O sea, de hecho... Bueno, tenía un equipo que llegó a finales de conferencia. Sí, sí. Sin él. Y él luego lesionado y no pudo seguir, imagínate. O sea, ese año, si él hubiera estado, podrían haber llegado a lo mejor a las finales y vete a saber. A nivel aspirar a ganar, tiene equipo para hacerlo. Claro. Está claro. Pero hay que estar en la cancha, hay que jugar todos los partidos. Claro. Sí. En fin. Sergio Andrés. José. Que pase usted, buen fin de semana en Zaragoza. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo en Zaragoza. Nos vemos el domingo en Zaragoza, ya imagino con casi todo preparado y con muchísimas ganas de hacer ese stream. Vamos a ver, ¿eh? Va a ser muy... Tenemos que estudiar un poco, ¿eh? Sí, eso sí. Eso hay que hacerlo. Vamos a estudiar un poquito. Tenemos la información necesaria, a mano. Hay que pedirla. Hay que pedirla. Amigos, os esperamos a todos, os queremos mucho. Chao. Chao.